Ya casi ni salgo pero es que esta noche nos fuimos al garete El maquino parque agua fuera al lado del tuyo lo hace ver como un juguete Trataron de ponerme un grillete, pero puede ser que peque Hoy tengo ganas de otro y que me pongan cuatro en el bonete Baby, la noche se presta con bellaqueo La nena fina ya está suelta en busca de un perreo La disco está explotada y él mirándome a mí Y si me trepo en el tubo, me va a tirar diez mil Él sabe que es algo cara, no transo por mi gagelándome marcadito sin ponerme faja Me gusta como me trabaja, pero en la cama nunca me gana por más que le doy ventaja Echamos uno, echamos dos, sí, yo siempre le doy contó A su amiguito le contó que todo lo que le hice le encantó Lo puse a prueba pa' ver si dura, que hay una mejor que yo, no estoy segura Siempre que me ve, le da la calentura, pégate y que suba la temperatura Baby, la noche se presta con bellaqueo La nena fina ya está suelta en busca de un perreo La disco está explotada y él mirándome a mí Y si me trepo en el tubo, me va a tirar diez mil Me sube la nota, se acabó la copa Ya estoy en alta, pero dame otra Tú te ves chiquito al lado de estas nalgotas Ven y comprueba si rebotan Y vamos pa' donde no se ve Baby, que nadie va a ver Hace calor, pero va a llover La presidencial la vamos a romper Vamos pa' donde no se ve Baby, que nadie va a ver Hace calor, pero va a llover La presidencial la vamos a romper Ya casi ni salgo, pero es que esta noche no fuimos al garete El maquino parque agua fuera al lado del tuyo Lo hace ver como un juguete Trataron de ponerme un grillete Pero puede ser que peque Hoy tengo ganas de otro Y que me pongan cuatro en el bonete Baby, la noche se presta Con bellaqueo La nena fina ya está suelta En busca de un perreo La disco está explotada Y él mirándome a mí Y si me trepo en el tubo Me va a tirar diez mil Y le mirándome a mí